¿Qué es el panorama del espectro radioeléctrico en América Latina? Lo que se ha visto en los próximos meses y mañana tenemos un anuncio esta misma tarde y me lo cambia todo. Como les decía, esto es un tema que está en constante desarrollo y la idea aquí es dar un panorama, más o menos dar un vistazo, una fotografía de cómo estamos en América Latina en estos momentos. Teniendo en cuenta que en los próximos 12 a 18 meses el panorama va a cambiar drásticamente porque vamos a tener procesos de asignación de espectro al menos anunciados en más de 10 países de la región. Y esto es sin empezar a contabilizar los distintos mercados del Caribe donde se está investigando cómo vamos a hacer ese proceso de asignación de espectro en mercados como Jamaica, Triatobago, Barbados, Lapa, Amas, Turcas y Caicos, etc. Entonces, comencemos. Ustedes son los miembros de 5G América. Ustedes muy bien los conocen. Estas son algunas de las cosas que nosotros hacemos en términos de publicaciones y quisiera llamar la atención a lo que hacemos en términos de espectro radioeléctrico para América Latina y el Caribe. Si van a la página de 5Gamericas.org van a ver muchísimos estudios técnicos, muchos de ellos enfocados en toda la utilización del espectro y asignación de espectro y hacia dónde vamos. Los últimos estudios hablan de aquellas bandas de frecuencia que se van a estar considerando para 6G, pero aquí en BrechaCero.com estamos hablando ya de temas más puntuales sobre importancia de planificación de espectro. ¿Cuál es el mercado secundario de espectro? ¿Qué tenemos que hacer para la modernización de los marcos normativos de la región para poder estar enfrentando el atendimiento de las nuevas tecnologías? Y también en nuestro impulso, en esa misión que nosotros tenemos de continuar educando e impartir información acerca de cómo está la situación en América Latina en términos de espectro radioeléctrico. Hemos invitado a distintos protagonistas del sector para que nos hablen de la situación del espectro radioeléctrico en sus mercados. Digamos, cuando la última proceso de asignación de espectro de Brasil, invitamos a Agustín Linares, quien en ese momento era gerente de espectro y nos hizo una gran presentación que pueden ver en la página de YouTube de 5Gamericas acerca de los resultados. También hemos visto en el Caribe hispanoparlante toda la transformación de ese marco legal y normativo y cómo el espectro radioeléctrico viene siendo una de las espinas tortales de todo este programa que se está haciendo. Y en aquellos temas donde 5Gamericas no se puede producir, invitamos a expertos reconocidos de la industria para que ellos diserten y muestren las distintas perspectivas. Todo esto es información que nosotros estamos constantemente distribuyendo, todo obviamente es gratuito, para tratar de incrementar el cúmulo de conocimiento que hay en nuestra región acerca de todos estos temas tan importantes para todos nosotros. Ya con eso, comenzamos algo bastante básico para la gran mayoría de ustedes, si es que la Unión Internacional de Telecomunicaciones divide el mundo en tres regiones, básicamente la región 1, que es la amarilla, la región 2, que son las Américas y la región 3. Esto es sumamente importante porque cuando vemos que se hacen comparativas muchas veces de cuáles son las asignaciones de espectro que se están haciendo en Europa, que es uno de los mercados que casi siempre se utiliza para las comparativas, nos dicen, bueno, es que en Europa 600 MHz se asignó muchísimo antes que en las Américas, aquí estamos muy atrasados. No, lo que sucede es que cada una de estas regiones tiene unos marcos distintos de adjudicación de espectro, no siempre estamos hablando de peras y peras o manzanas con manzanas. Por ejemplo, cuando el dividendo digital en las Américas es 700 MHz, en la región 1 de Europa es 600, y el segundo dividendo en América es 600, pero en Europa viene 700, es otra palabra, está totalmente a la inversa. Y esto es sumamente importante porque a veces pecamos de esa desesperación, estamos demasiado atrasados, nos vamos a ir a la prehistoria porque no estamos haciendo las cosas tan bien como se están haciendo en otras regiones. Eso es sumamente importante saber que hay una gran división y no todo lo que sucede en región 1 es igual o idéntico a lo que sucede en región 2 o en región 3. Entonces, cuando se están haciendo las recomendaciones de cómo vamos a estar utilizando. También hay que ver que todo va a depender de los gobiernos de cada región para saber qué quieren hacer en las distintas bandas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las Américas, aunque se hacen ciertas recomendaciones para la región 1, queda a potestad de los distintos países decidir por cuál va. Por ejemplo, un caso paradigmático, estamos hablando ya en la década de los 90, cuando la misma Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, cuando todo lo que manda a PCS, decide, bueno, vamos a recomendar que se use 1.900, pero Brasil se decide irse por región 1 con 1.800. O más recientemente, cuando estamos hablando del primer dividendo digital en Estados Unidos, por una cuestión de cómo están asistadas las bandas de frecuencia, el 700 MHz, la región decidió elegir la canalización de la región 3 de Asia Pacífico porque daba unos 90 MHz. O sea, daba muchísimo más espectro para ser utilizado en servicios móviles que lo que se estaba dando en Estados Unidos, que después fue adoptado por Canadá y Bolivia en nuestra región. Ya con ese marco bastante básico que ustedes, me disculpo si les parece muy sencillo, pues empezamos. Bien, empezamos. Otra característica muy importante cuando ya estamos hablando de espectro radioeléctrico es que cuando en las primeras cuatro generaciones de la 1G, que nunca la llamamos así, hasta la 4G, estábamos hablando mayormente de bandas de frecuencia de menos de 3 GHz. Ya esto empieza a cambiar con el auge que ha tenido la banda de 3,5 y todas las otras frecuencias que se están asistiendo en distintas partes del mundo, incluyendo las bandas milimétricas, que en América por lo menos tenemos tres países donde ya teóricamente estarían utilizándose. Ya estoy hablando de Uruguay en 28 GHz, Brasil y Chile en 26 GHz. Obviamente, hablando de los términos de la física, cuando estamos en una frecuencia mucho mayor, la enlocación es mucho menor. Y esto es sumamente importante cuando estamos haciendo estas asignaciones de espectro radioeléctrico en bandas mucho más altas. Cuando estamos contemplando 10 GHz, cuando estamos contemplando 26, 28, 42, 60 GHz, es sumamente interesante empezar a ver cuál es esa densidad que vamos a estar necesitando para hacer ciertas coberturas. Obviamente, cuando vamos de una franja como 700 MHz, que nos puede dar 12, 15 kilómetros de cobertura, a una de 60 GHz, donde estamos hablando de metros, la utilización del espectro es distinta. No todo el espectro se está utilizando para lo mismo. Digamos, hay una es cobertura, otra es capacidad, otro ya estamos hablando de conexiones de punto a punto para descarga de tráfico, para hacerlo de backhaul. Hay distintas tecnologías que pueden utilizarse también para cumplir con todo este cometido, pero es a través de la complementación del uso de estas distintas frecuencias que vamos a estar en un futuro cumpliendo con la llegada de esos parámetros de desempeño que nos están prometiendo las distintas empresas sobre 5G. ¿Cuándo es que vamos a estar viendo esa muy baja latencia? ¿Cuándo es que vamos a estar experimentando esas velocidades mínimas en gigabit? Todo eso se va a estar dando con una complementación de bandas bajas, bandas pedias, bandas altas. Sí, cuando estamos hablando de bandas altas, estamos hablando de bloques bastante amplios, que es lo que vamos a estar viendo. Pero para que todo esto ocurra, tenemos que dar un primer par. Primero es, luego que identificamos cuál es esa frecuencia y hacemos todo ese proceso de adjudicación, de atribución, atribución primaria, atribución secundaria, y sabemos cuál es el bloque de espectro que queremos utilizar, tenemos que limpiarlo. Y esto es sumamente importante. En América Latina hemos tenido bastantes procesos que han sido fallidos. ¿Por qué? Porque cuando se asigna el espectro a un operador, el mismo está interferido, o sea, está sucio. Si vamos a la historia, vemos que en su momento, cuando en México se asigna la banda de 450 MHz para dar unas coberturas durar, el proyecto termina con la devolución de estas frecuencias al Estado porque estaba muy talla de interferencia. Nos acercamos un poquito más, cambiamos la geografía, pensamos en la primera década de este siglo, cuando Guaymas estaba en todo su auge y se dieron licencias departamentales en Colombia. Me parece que fueron 55 de las 64 licencias departamentales en 3,5 que se habían dado en Colombia, el espectro nuevamente estaba bastante sucio y nuevamente se tuvo que regresar al Estado este espectro radio del grupo. Esto es sin entrar en otro tipo de gastos y otro tipo de demoras que esto podría ser. Para eso hay mecanismo, está el mecanismo de la reubicación, básicamente es el que lo esté usando, vamos a reubicarlo en su lado de la frecuencia. Ese es el mecanismo primordial que se ha hecho con los proveedores de televisión terrestre cuando estábamos limpiando esa banda de 700. Luego está la transición, digamos, mira, ya no necesito utilizar espectro radioeléctrico para ofrecer servicio A, B o C. Lo puedo hacer con otras tecnologías complementarias. Digamos, a veces en algunas zonas estamos utilizando ciertas frecuencias para dar servicios de microondas fijo, pero ha llegado, tenemos en estos momentos alternativas que nos pueden servir, que ya sean desde capacidad satelital de baja órbita o a oredes de fibra óptica que cumplen con esa misma misión. Entonces ya esa necesidad que urgía en un inicio ya no está, entonces puede haber una transición hacia otras tecnologías. Lo que también tenemos es el famoso reempaquetamiento, que es donde movemos los servicios dentro de la misma banda de frecuencias. Entonces estas son alternativas que tienen los distintos gobiernos. Y lo que quiero resaltar es que esto no es algo que se hace de forma inmediata. Todos estos procesos pueden tomar muchos años en solucionarse porque desgraciadamente o desafortunadamente hay muchas veces aquellas entidades a las que queremos mover esa frecuencia como que no están de plácemes y empiezan a litigar estas decisiones del gobierno. Y obviamente cuando estamos hablando para incrementar la eficiencia en todo lo que viene siendo el uso de espectro para servicio móvil licenciado. Estoy hablando siempre de espectro licenciado. Todo lo que es de uso libre, el espectro no es sin licencia, etc. Ay, yo no estoy entrando. Eso es otra cosa. Cuando estamos aquí, en esa compartición de espectro, que son algunos de los mecanismos existentes, están las zonas de exclusión, donde, por ejemplo, hay cierta zona donde no se va a utilizar una porción del espectro o se utiliza una porción del espectro y en otras zonas no. Y eso es para minimizar todo lo que viene siendo la protección de interferencia o más bien estamos hablando de cuando tenemos un bloque de enlace de frecuencia entre una porción y otra, ponemos un bloque donde no se esté dando ningún uso para evitar que haya esa interferencia. Luego estamos en licenciamiento ligero, que como pueden leer, es donde se necesita una coordinación muy mínima debido a la elongación tan mínima que tiene la onda. Esto lo sabemos principalmente en todo lo que viene siendo la pandemia. Algo que en América Latina todavía no estamos llegando a esa zona, pero lo podemos empezar a contemplar en alguna de las normativas europeas de Norteamérica, también del Asia-Pacífico, donde ya estamos un poquito más avanzados en lo que viene siendo el uso de la banda minimétrica y esto es teniendo en consideración que todavía estamos en la fase embriónica de la utilización de este tipo de frecuencia a nivel global. Luego está la compartición dinámica de espectro, donde ya tenemos bases de datos para administrar cuáles son las zonas de exclusión, requerimiento de protección o felicitar la acción de protección, pero basado ya en alguna administración bastante especializada. Y luego ya el famoso llamado protocolo de contención, donde múltiples usuarios pueden compartir el mismo espectro radioeléctrico, pero obviamente haciendo una coordinación entre los usuarios cuando se está accediendo a este espectro radioeléctrico. Todo esto son algunas de las alternativas que hay. Siempre desde la perspectiva de 5G América lo que se promueve es que haya un diálogo constante entre los distintos actores que pueden ser afectados por alguna de estas alternativas para buscar cuál es la solución que más beneficia el crecimiento y desarrollo de la industria. Y esto es teniendo en consideración que no siempre lo que funciona en una geografía específica puede estar sirviendo en otra geografía. Ahora, cuando estamos hablando de espectro radioeléctrico, siempre está la pregunta de cuánto necesitamos. Esto es un gráfico y una guía bastante obsoleta. Es bastante vieja, pero sirve recordar qué es lo que nos estábamos escuchando, qué es lo que escuchábamos allá en el 2012, 2013, desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones cuando estábamos hablando cuánto espectro necesitábamos para poder ofrecer servicio decente y hable de banda ancha móvil. Y cuando estábamos hablando en zonas densamente pobladas, básicamente donde vive el 81-82% de los latinoamericanos, en ese momento se nos decía, estamos hablando de 1.960 megahertzios. Obviamente estamos aquí hablando siempre de todo, de bandas por debajo de los 3 gigahertzios. Eso es lo que se estaba prometiendo, eso es lo que se envisionaba que necesitaríamos en la región para poder ofrecer todos estos servicios. Y esto es una asignación de forma agregada, independientemente si tienes 1, 2, 3, 4, 5 operadores, sean nacionales o regionales, entre todos. Eso es lo que se pensaba. Y lo que se está ahora visualizando cuando es por el advenimiento de la quinta generación solamente para bandas milimétricas, estamos oxidando entre un 11,4 hasta un 18,7 gigahertzios de ancho de banda para que funcione. Obviamente estamos mirando muy a futuro en términos de lo que viene siendo toda esa asignación porque estamos un poquito lejos en América Latina y en casi todas las geografías en la limpieza y asignación de todas estas bandas. Y también, seamos bastante directos, las condiciones macroeconómicas no son favorables para impulsar en muchos casos una asignación rápida de todo lo que viene siendo todas estas bandas milimétricas. ¿Cómo estamos hoy en día de ese famoso 1960 en la asignación de espectro por debajo de 30 gigahertzios que se visionaba así a principio de la segunda década de este siglo? Bueno, en América Latina el promedio no llegamos ni a 500 megahertzios. Hay trabajo por hacer, digamos, aunque aquella guía está un poco obsoleta, siempre cuando estamos viendo la cuantificación, aunque en Guatemala hay un gráfico que es un poquito viejo, se le suman 300 a Guatemala, estaría por 510, y nos da una guía exactamente de todo el trabajo que está aún por hacer en la región. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando en América Latina, y aquí me voy a ir por regiones, porque es muchísimo más fácil, como pueden ver, no todos los países han asignado los mismos bloques de espectro. No todos los países están en la misma posición cuando estamos en ese tipo de asignación. ¿Por qué? Y esto es sumamente importante porque cuando estamos hablando de esas primeras bandas para ofrecer servicios móviles, esas del 850 o de 900, o sea, en otros países como El Salvador y Venezuela, y luego para el famoso PCS o SMP, como se decía en Brasil, en 1900-1800, vemos que todavía muchos países de la región no han asignado la totalidad de estas frecuencias. Y estamos hablando de esas frecuencias de los 80. Estamos hablando, cuando estamos hablando de PCS, estamos hablando de la mitad de la década de los 90. Ya cuando empezamos a este ciclo y empezamos a movernos en AWS, AWS extendida, empezamos a comenzar a ver que el 2,5 y el 3,5 y la gestión son para IMT y se pueden utilizar para este tipo de servicios. También nos encontramos, bueno, un legado histórico de las atribuciones para que se estaban dando esas frecuencias, pero también vemos que estamos un poquito atrasados en la asignación de esas frecuencias para poder estar ofreciendo servicios móviles. Aquí queda bastante claro que la cantidad que se da en los distintos países varía bastante. Es muy, muy distinto lo que estamos viendo y por eso tenemos esas asimetrías que notamos en este gráfico. Si estamos en la región andina, empezamos a ver que las diferencias comienzan a ser más notables. Las más notables entre los distintos países de la región, como les había dicho, hay muchísimo espectro que todavía está por asignarse en la región y esto es el espectro que se supone que hubiese sido asignado históricamente para los servicios que llevan desde la primera hasta la cuarta generación. Y en América Central, que desgraciadamente aquí ya está corrigida la parte de Guatemala, vemos que es una de las regiones dentro de América Latina que menos espectro ha sido asignado por país. Entonces, estamos viendo que hay una urgencia en todo lo que viene siendo la asignación de espectro radioeléctrico, sobre todo cuando estamos necesitando viabilizar lo que viene siendo una tecnología como 5G que te está prometiendo, por un lado, velocidades muchísimo más rápidas de conexión de banda ancha móvil y eso realmente lo vamos a estar viendo cuando la versión 17, el Relic 17 y el Relic 18 se empiecen a desplegar. Lo vamos a ver un poco más con esas tres totalmente autónomas del Relic 16 y del 3GPP, pero todo lo que viene siendo esa baja latencia, todo lo que viene siendo sobre todo ese IoT, internet de las cosas masivas, ese IoT industrial, necesitamos todo ese ancho de banda que se va a incrementar. Porque los mismos estudios que la mayoría de los analistas que hayan hecho, nos están diciendo, mira, por cada ser humano que tengamos conectado a una línea móvil, vamos a tener en el 2030, 15, 25, 50, 100 dispositivos que van a estar generando tráfico constante, van a utilizar servicios de analítica, van a estar utilizando servicios de computación en la nube, computación en el borde, en otras palabras, va a haber un incremento exponencial en toda la generación de datos, donde se va a tener que mantener también un nivel de calidad de servicios que va a requerir conexiones bastante robustas, en donde todas las nuevas antenas van a tener que estar conectadas, por un lado, por fibra óptica, eventualmente, en zonas rurales también vamos a beneficiar de todo lo que viene siendo ese acceso de barco integrado entre las más antenas, pero lo que viene siendo espectro radioeléctrico, vamos a necesitar bloques de espectro que ya no se miden en decenas, no son esos 50 MHz que estamos viendo aquí en esta lámina, para 8,50 o 30 MHz, que se están viendo acá en el caso de Guatemala para 700, estamos hablando de bloques que en el cono sur, lo podemos ver en el caso de Uruguay de 8,50 o como vamos a ver más adelante en el caso de Brasil, donde lo que se ha asignado en 26 GHz supera los 1,400 MHz. Así allá es donde estamos viendo, tenemos una gran asimetría, hay grandes esfuerzos por la armonización de espectros radioeléctricos en la región, tenemos grandes esfuerzos y un gran trabajo que se está haciendo desde la Comisión Internacional de Comunicación, elidad por Oscar León, también todo el trabajo en conjunto en el CCP2 principalmente, y todo lo que se está llevando a cabo para que finalmente llevemos las recomendaciones de la región 2 a la CMR de este año. Acá, cuando estamos hablando de Brasil, estamos hablando del mercado que más espectro asignado en América Latina, si sumamos todo ese espectro en bandas por debajo de 6 GHz, le sumamos las de bandas milimétricas, ya estamos hablando de 2,435 MHz que se ha sido asignado, y eso contrasta con unos 250 o 290 que tenemos en otros países del arreo. Si pusiese hablar del Caribe, la situación es aún peor, porque tenemos una necesidad de armonización urgente, debido a que hace unos 10, 15, 20 años, cuando el roaming era ese gran negocio, los distintos reguladores decidieron dar bloques para espectro celular y para espectro PCS, utilizando región 1 y región 2, entonces tenemos operadores con 10 MHz en 850, 10 en 900, 10 en 1800, lo que se veía muy interesante para los distintos operadores en términos de ingresos por roaming, y ahora se vuelve un interesante dolor de cabeza en todo lo que viene siendo la armonización de cara a la migración hacia nuevas tecnologías. Y el caso de México, como ustedes lo ven, aquí también vemos un mercado que ha ido a través de los años decreciendo en la cantidad de espectro asignado, sobre todo si estamos considerando los últimos 4 o 5 años, que es bastante curioso, porque es uno de los principales mercados donde se ha hecho una hoja de ruta bastante explícita de lo que se quiere hacer con el espectro radioeléctrico. Este año tenemos la IFT-12, donde se va a estar asignando espectro adicional, y ya ellos están comentando que para la IFT-13, que son dos subastas en el camino, ya van a estar considerando lo que se está hablando en Colombia, lo que se está hablando en Brasil, que es espectro específico para nuevos actores o actores no tradicionales, llámoslo redes privadas. Sin embargo, para que todo esto suceda, y volviendo a lo que les había dicho anteriormente, el espectro tiene que estar limpio. Aquí no voy a irme a la última asignación de espectro que hubo en Brasil y que pueden ver la grabación de Agustín. Yo me voy a ir un poquito, casi 10 años atrás, en el 2014, donde se estaba dando ese espectro de 700 MHz. ¿Qué pasa? El espectro se da en el 2014. El precio que se obtiene de base se rescuera a más de 2.400 millones de dólares. Sin embargo, el espectro estaba tan sucio que se tardó alrededor de 5 años para que los operadores lo pudieran utilizar comercialmente. Ya son 5 años pagando tarifas, 5 años pagando la utilización y los canones que requiere el gobierno para poder empezar a tener un retorno de inversión en ese espectro que se había comprado para allá en el 2019. Esta situación se da en un entorno macroeconómico muchísimo mejor del que estamos viviendo ahora y aún así no participaron todos los operadores del mercado en este proceso de subasta. Uno de los grandes que ya no existe decidió no participar totalmente. Y bueno, en la más reciente de Brasil también vimos que por situaciones macroeconómicas no todos los bloques fueron asignados y algunos de los que sí fueron asignados regionales fueron devueltos por aquellos operadores que los habían ganado, caso muy similar a lo que se ha visto en casi todas las asignaciones de espectro radioeléctrico de América Latina en los últimos 10 años donde todos hemos tenido por lo menos un bloque de frecuencia que no fue asignado y en muchos de ellos hemos observado ganadores de algún bloque que han decidido no comercializar servicios porque no tienen el financiamiento o simplemente abandonan el plan de negocio que tenían. Y esto es sumamente importante cuando estamos hablando de ese financiamiento y esos costos de espectro y el impacto que puede tener porque impactan los modelos de negocio sobre todo cuando la situación macroeconómica es tan negativa como la que está en estos momentos sobre todo en algunos países más afectados. Y es que cuando estamos hablando de las cargas impositivas que se le están dando al sector IMT, al sector de servicios móviles en la región vemos que todos queremos conectar a los desconectados, todos queremos llevar esa conectividad, todos queremos asegurarnos que todo el mundo tenga un acceso pero se le está cobrando de forma impositiva como un artículo de lujo. Hay casos muy positivos como los avances que ha hecho el gobierno del Ecuador en los últimos años para empezar a eliminar muchísimas de estas tasas impositivas que se le están dando. Pero como pueden ver aquí en este ejemplo, cuando estamos viendo cuál es la carga, estos son los ingresos que recibe el gobierno mexicano por todas las asignaciones de espectro que tiene. Y como pueden ver, lo que recauda de servicios móviles es prácticamente el 98% de todos sus ingresos. Todos los otros servicios, ese es el 2%. Digamos, hay una disparidad increíble cuando estamos hablando de que se recauda de un servicio móvil que se supone que es el que nos va a ayudar a impulsar esa transformación digital con el advenimiento de quinta generación, con la inclusión de otras plataformas dentro del ecosistema de 5G. Y sin embargo, lo que se está exigiendo en términos de pago por la utilización de espectro radioeléctrico es bastante oneroso, teniendo en consideración de que estos pagos muchas veces van acompañados de obligaciones de despliegue de infraestructura también. Hay modelos que estamos explorando y que han surgido en los últimos años. Brasil, por ejemplo, aprende de la situación del 2014 y en su más reciente subanta decide que el 90% de lo que ustedes han prometido que va a ser la inversión en el pago del uso de espectro radioeléctrico no me lo des y lo invierte en infraestructura. Colombia es un 40-60, muy similar. Entonces, estamos viendo, ok, ¿cómo yo puedo priorizar la recaudación? ¿Realmente eso es lo que quiero hacer? ¿O realmente comienzo a mirar a lo que viene siendo el espectro radioeléctrico? Como una herramienta que me puede ayudar a impulsar la cobertura en esas zonas curales y remotas donde de otra forma no podrían llegar a estas redes porque no hay un retorno de inversión claro. Y no lo digo yo, lo dice el gobierno interámbico de desarrollo. Dice, tú vas a tener un retorno de inversión positivo mientras más sirvientas en zonas rurales porque cada vez que inviertes más en ese 20%, ese 18-20% de la población, menos posibilidad vas a tener de que compres los servicios que les estás ofreciendo y recuperar sus inversiones, por lo que tiene que haber algún esquema que les sirva a tantos gobiernos como a los operadores. Digamos, ok, no me pagues lo que me había prometido del espectro radioeléctrico, pero sí en lugar de comer infraestructura en esas localidades que están apartadas. Esto de por sí solo no va a solucionar el problema. Tenemos que ver cómo esos fondos de servicio universal pueden empezar a impulsar esquemas donde se facilita un incremento en la demanda. También hay que ver cuál es el tema de subsidios, no solamente en las redes, pero también en los dispositivos, sobre todo cuando estamos en un entorno donde tan poco espectro ha sido asignado, que muchos operadores quieren migrar a sus usuarios a nuevas tecnologías para poder empezar a pagar esas redes de segunda y tercera generación que les podría liberar un poco de espectro para poder ofrecer servicios de cuarta y quinta generación. Entonces, estamos en un entorno sumamente complicado donde ya por lo menos hay una concientización de que ir en ese enfoque de estar cobrando con un insumo de lujo cuando es la herramienta que me va a permitir acortar esas brechas digitales, siempre plural, e impulsar esa transformación digital que también me va a servir para impulsar un crecimiento económico. Pues vamos a ver, ok, cómo en lugar de llevar el dinero a las algas, cómo lo puedo hacer para que se multiplique su efecto en el crecimiento de la economía local. Eso es lo que se está viendo en América Latina y ha llegado hasta puntos donde tenemos que la legislación de algunos países, digamos la ley mil novecientos setenta y ocho del dos mil diecinueve de Colombia, donde quita el aspecto recaudatorio. Eso es un gran avance lo que se está viendo en la región. Y como les había dicho, tenemos muchísimos países de la región donde están tratando de explorar la asignación de espectro radioeléctrico en los próximos doce, dieciocho meses. Algunos países lo que tienen que hacer es ver cuáles son los pliegos, están ya en esas fases finales, digamos, por ejemplo, en Colombia, donde se espera que ya en los próximos tres, cuatro meses haya un proceso de asignación de espectro, aunque las condiciones para algunos no son favorables por la situación económica, porque se hizo una situación difícil, porque los compromisos de despliegue de infraestructura del dos mil diecinueve apenas se empiezan a ver en el dos mil veintidós, dos mil veintidós. Tenemos una renovación del gran porcentaje del espectro radioeléctrico utilizado para IMT, y entonces ahora también estamos viendo la asignación de nuevos espectros. Tenemos casos también como el de México, donde uno de los operadores, gracias a ese alto costo que estaban pagando los operadores por espectro radioeléctrico, uno de los grandes operadores nacionales decidió regresar todo su espectro y eso va a tener un impacto directo en la subasta, porque mientras antes tenías mínimo tres postores, ahora lo más seguro vas a tener dos postores por un bloque de licencia a nivel nacional, lo que podría interpretarse que vas a estar pagando un precio mínimo en un mercado donde no es secreto para nadie, el Estado necesita ingresos y es un Estado que está buscando un proceso totalmente recaudatorio, aunque esté en la oposición esta iniciativa de ser totalmente recaudatorio con lo que aconsejan todos los comisionados que están en estos momentos en el IFT y todos los comisionados que habían estado en el IFT. Entonces, son situaciones bastante complejas. En Panamá se entendió, se hubo una reducción en todo lo que viene siendo el espectro radioeléctrico y en otros lados tenemos el aspecto político que podría atrasar un poco lo que vienen siendo las asignaciones, porque obviamente el sector de las telecomunicaciones no vive en una burbuja y como todos los demás pilares de la economía, depende también de lo que viene siendo el entorno político y el entorno de la política pública aparte de la economía. Y para hacer una sinopsis, los esquemas puramente recaudatorios van a ser contraproducentes. Entonces, estamos viendo que hay avances en los distintos países para considerar y explorar todo lo que viene siendo las frecuencias milimétricas. Tenemos países que ya han publicado cuáles son las frecuencias milimétricas que están explorando, fuera de Brasil, Chile y Uruguay que ya han asignado una de estas frecuencias. Tenemos el Estado de México, hemos visto Colombia que también está contemplando y también Dominicana, por decir tres simples ejemplos de esto. Y obviamente necesitamos trabajar en conjunto lo que siempre he dicho entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil para buscar las medidas que mejor funcionen para fomentar el crecimiento económico y progreso de nuestros países. Sí, me imagino a la Sandra Contreras que te gustó la foto. Y con esto me despido. Cualquier pregunta que tenga, con mucho gusto trato de responderla. Gracias. 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 Gracias.